El día de hoy ha sido presentado desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima, el descubrimiento, los descubrimientos arqueológicos que se han logrado como parte del proyecto de investigación Cajamarquía 2021, ¿no? Lo trascendental es justamente la momia, ¿no?, que ha dado la vuelta al mundo en cuanto a su noticia y que se puede, ya se encuentra en los ambientes de la Universidad de San Marcos para sus análisis. Nosotros encontramos un silo, normalmente se conoce como matriz, que son unos agujeros que tienen una profundidad de dos metros aproximadamente, ¿no? Mientras que se rebajaba estas matrices, se pudo observar que dentro de ellos contenía este contexto funerario que es un fardo de un infante. Hemos encontrado en ese contexto dos fardos de estos infantes que estaban a estos textiles, a estos mates, a estas cerámicas y esta forma de capullo que está envuelto con las mismas soguillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!